Muy buenas familias, vamos con Acuario para el 21 de mayo. Comenzamos por la salud. Bueno, la salud, mira, te tienes que poner en buenas manos de gente competente para tu salud. Si ves que quien te atiende, quien te mira el tema de tu salud, no te termina de convencer, o te ha dicho algo que ves tú que no, que no piensas que es eso, conviene que cambies de médico, que te pongas en otras manos, ¿vale? ¿De acuerdo? Un consejo. En cuanto al dinero, en el dinero hoy, mira, si actúas bien, si te pones en tu sitio, si controlas lo que tienes que decir y lo que tienes que hacer, hoy puede ser un día bastante, bastante importante, ¿vale? Vas a tener que usar también mano izquierda, diplomacia en algunas situaciones, ¿vale? Pero va a ser para tu beneficio, para bien. En cuanto al amor, el amor hoy es un día tranquilo, desde luego para disfrutar, en plan compañeros, relax, o sea, muy, un día bonito en este sentido, ¿no? Un día sentimental y un día pacífico, un día de disfrute con tranquilidad. Gracias. Gracias. Gracias.